Lo que vamos a necesitar va a ser una taza de arroz, dos tazas de agua caliente, vamos a necesitar también jitomate, un pedacito de cebolla, unos dos ajos, aceite de oliva, sal o si prefieren a consome de pollo y un poquito de cilantro. En un recipiente vamos a poner un poquito de aceite, vamos a esperar a que caliente un poco y vamos a echar un ajo picado y nuestro arroz, vamos a estar meneándolo para que no se nos vaya a quemar el arroz. De esta forma hasta que se ponga el arroz un poquito café. Mientras tanto en nuestra licuadora vamos a echar nuestro jitomate, el ajo, la cebolla, las dos tazas de agua caliente y lo vamos a moler. Listo. Aquí ya está bien molido. Ahora hay que seguir meneando nuestro arroz para que no se nos vaya a quemar. Y miren, ya está listo nuestro arroz, ya está un poquito café, vamos a sacar nuestros ajos y ahora vamos a echar el jitomate, lo vamos a colar aquí en el arroz. Vamos a colarlo muy bien, así. Y vamos a ir meneando nuestro arroz. Ya que lo colamos bien, ahora vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo. Revolvemos muy bien y ahora vamos a picar nuestro cilantro y se lo vamos a echar aquí a nuestro arroz. Lo vamos a menear muy bien, lo vamos a tapar y lo vamos a poner a hervir a fuego lento. Y bueno, ya después de unos 20 minutos a media hora ya está listo nuestro arroz. Bueno chicas, espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó no se les olvide dedito arriba, suscríbenme a mi canal. Nos vemos para la próxima. Que Dios las bendiga. Bye. Bye.